Los incendios que afectaron especialmente los distritos de Coimba, Guarda, Castelobranco y Viseu, todos limítrofes, algunos de ellos con España. Hay de los frentes de incendios, ojo, más de 500 frentes inicialmente, de los que se mantienen afortunadamente, entre comillas, activos 51, de los cuales 31 son considerados absolutamente importantes. Un detalle, en Portugal resultaron quemadas 215.988 hectáreas forestales. Escúcheme bien, un 174% más que la media de los últimos 10 años. Y aquí se atribuye eso al calentamiento, a los cambios de temperatura, a la generación de maleza, que lo explicaba Michelle Adame esta mañana, hace de material para los incendios. Y sí, en Portugal la cosa está complicada, en España.